Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de Mujeres a la Ciencia, donde nos acercamos al interior, a la vida de una investigadora, para que ustedes conozcan todos sus vaivenes durante su vida para llegar a donde están. Les agradecemos mucho que nos acompañen como cada miércoles en punto de la una de la tarde y les invitamos a que escuchen con atención la presentación y que en el chat nos puedan hacer preguntas que nosotros le compartiremos a la doctora que hoy se nos presenta. Hoy tengo mucho gusto porque se presenta una querida amiga y gran investigadora, la doctora Tania Centeno, que es investigadora del SIGNOR. Y no presento su semblanza porque ella nos las va a ir platicando. Adelante, doctora Tania, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor para mí estar aquí con ustedes. La idea de hoy es poder platicarles un poquito de mi trabajo, de lo que estoy haciendo y como la intención de esta serie de pláticas es coquetearle a la gente joven para que entren a estudiar una carrera en ciencias. Les voy a platicar también un poquito de cómo fue que llegué aquí y un poquitito también de tratar de contestar algunas preguntas que me han hecho justamente ustedes, gente joven, de a qué se considera un éxito en estas carreras y cómo se puede lograr ese éxito. Entonces, tengan en cuenta que todo lo que les voy a decir es mi punto de vista como muy personal. Entonces, les voy a platicar primero de qué es lo que estoy trabajando. Ya tengo algunos añitos trabajando en cuestiones de estrés oxidativo en ecosistemas marinos. El estrés oxidativo es algo muy importante, es un proceso en ciencias naturales, en biología, es un proceso muy importante porque sabemos que está asociado a más de cien enfermedades tanto en humanos como en animales e incluso en plantas. Yo estoy trabajando en esta área desde 1997. Échenle matemáticas para que vean qué ruca ya estoy. Y parte de esto, de esta historia empieza con, si vemos aquí, por ejemplo, la fotografía de cómo se ve un pedacito de corazón de rata, de manera normal, de manera natural, y otra fotografía con un microscopio de alta resolución, por supuesto, para ver el mismo corazón de rata después de que le quitamos por 10 minutos la sangre. Sabemos todos que si no hay sangre a través de nuestros tejidos, pues no hay oxígeno, no hay nutrientes y esto puede dañar a nuestros tejidos. Si después de estos 10 minutos volvemos a empezar el flujo sanguíneo a lo que se llama reperfusión y después de 15 minutos tomamos la foto del mismo corazón, podemos ver que la forma, la arquitectura del corazón está muy dañada. Donde antes había las fibras musculares que permiten la contracción y relajación del corazón, ahora lo que vemos son espacios en blanco. Esto es justo lo que pasa cuando tenemos infartos al corazón o embolias, que es falta de sangre al cerebro, y todo esto tiene absolutamente todo que ver con procesos de estrés oxidativo. Y estas son además dos de los ejemplos de enfermedades que están asociadas a estrés oxidativo. Antes de que sigamos adelante, ¿qué es estrés oxidativo? O sea, me están pronunciando ustedes. El término lo presentó a principios de la década de los noventas el doctor Helmut Sies, y básicamente este término se refiere a la pérdida de balance entre la producción de especies reactivas y radicales libres en nuestros cuerpos y las defensas antioxidantes. Cuando estas dos familias no están en perfecto balance, tenemos procesos de estrés oxidativo que pueden llevar a daño a nuestras células, a nuestros tejidos y algunas de esas enfermedades de las que hablábamos hace rato. Las especies reactivas se producen constantemente en nuestro cuerpo de manera normal, de manera natural, a través de procesos normales de nuestra célula, como la respiración celular. Y el objetivo, la función principal de las especies reactivas es defendernos de infecciones y participar como parte de los mecanismos de señalización de nuestras células. Pero también de manera exógena, a través de estímulos fuera de nuestro cuerpo, puede aumentar la producción de especies reactivas. Cosas como exceso de luz solar, por ejemplo, cuando salimos a la playa y nos quemamos con el sol, el humo del cigarro, el estar expuesto a contaminantes como metales, laicidas, algunos de los químicos que están asociados a plásticos, por ejemplo, la falta de oxígeno. Todo esto acelera la producción de especies reactivas en nuestras células. Y por el otro lado, dijimos que tenemos una familia que son las defensas antioxidantes, que son moléculas que nos protegen contra el daño que pueden generar esas especies reactivas. Y tenemos antioxidantes que fabrican nuestro propio cuerpo y antioxidantes que necesitamos, que no fabrican nuestro cuerpo y necesitamos ingerirlos con la dieta. Muchos de los antioxidantes que fabricamos nosotros son enzimas, vitaminas, también algunas moléculas de bajo peso molecular, moléculas que son muy chiquitititas, pero muy importantes como antioxidantes. Y los antioxidantes que necesitamos ingerir en la dieta son básicamente vitaminas y algunas moléculas también de bajo peso molecular, pero también otras cosas que sin ser directamente antioxidantes, ayudan a la función de estas enzimas y de estas vitaminas. Algunas son metales como el hierro, por ejemplo. Ahora, en ecosistemas marinos, que es lo que yo trabajo, si se ponen a pensar un poquito, en el mar, la temperatura, la cantidad de luz, la cantidad de oxígeno están variando constantemente. También la disponibilidad de alimento para las diferentes especies que viven en el mar, la actividad biológica y la cantidad de materia orgánica que puede haber disuelta en el mar, cambia constantemente. Cuando hemos ido a la playa, se dan cuenta ustedes que el agua está más fría en la mañana, en la noche, que a mediodía. Por supuesto, la luz es muy diferente también, la cantidad de luz hay en la mañana que es la tarde, en verano o en invierno. Y todo esto va de la mano con la disponibilidad de alimento y la actividad biológica en esa zona. Y todo esto está cambiando, no solamente durante el día, sino también, como hacíamos hace dos minutos, a lo largo de las estaciones, no es lo mismo en invierno que en verano, y de manera anual también hay cambios que se están dando en comparación un año contra el otro. Todo esto se debe un poquito a, depende a qué tan profundo estés en la columna del agua en el mar, el efecto de las mareas. Todos hemos ido a la playa y hemos visto cómo suben y bajan las mareas a lo largo del día, a lo largo de las estaciones, a lo largo del año. Y todo esto va a estar haciendo que las respuestas de los animales, la fisiología, esté cambiando constantemente. Y por supuesto, todo eso tiene que ver con la producción de especies reactivas y las defensas antioxidantes en los animales, en las plantas que viven en el ambiente marino. Y eso es justo lo que estamos estudiando en el laboratorio. ¿Cómo esos cambios en las condiciones ambientales y en las condiciones biológicas de los animales marinos pueden llevarlos a procesos de estrés oxidativo y sobre todo, cómo pueden defenderse estos animales? En pocas palabras, mucho de lo que hemos visto en nuestros estudios a lo largo de todos estos años es que hay animales y plantas en el mar que pueden, de manera normal, de manera natural, que pueden tolerar situaciones, cambios en las condiciones ambientales que para nosotros, los humanos y otros animales, pueden generar daño oxidativo. Animales como los camarones, por ejemplo, que viven en estuarios y en zonas intermareales, están expuestos a cambios en la concentración de oxígeno a diario. Algunos peces, como los tiburones, que nadan a velocidades muy impresionantes, que hacen ejercicio constante. Las aves y los mamíferos que bucean, que tienen que aguantar la respiración y pasan por procesos de hipoxia y procesos de isquemia. La falta de sangre a los tejidos que hablábamos en una de las primeras diapositivas. Y sin embargo, todos estos animales lo hacen a diario sin presentar ningún daño. Y entonces, lo que hemos visto, parte del secreto que tienen todos estos animales para evitar el daño generado por esos procesos de estrés oxidativo, es que tienen cantidades impresionantes de antioxidantes. Muchísimas más defensas antioxidantes de las que tenemos nosotros. Y parte de lo que queremos estudiar en los años que vienen es si podemos utilizar estas respuestas, estas diferencias entre los animales que sí toleran condiciones de estrés oxidativo para ayudar a animales como los humanos, que no toleramos ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es todo lo que les voy a decir de lo que estoy haciendo por ahorita. Tienen preguntas, con gusto las contestaré al rato. Ahora les voy a platicar un poquito de dónde me salió esta inquietud, cómo fue que terminé estudiando todo este tipo de cosas. Y a lo largo de la plática, como les decía, les voy a dar algunas claves de lo que yo creo que puede contribuir a ayudarte a ser alguien exitoso. Todo empezó cuando estaba yo en quinto de primaria, cuando la maestra María Elena nos platicó que las ballenas, los delfines, las focas, son mamíferos, exactamente igual que nosotros, que los gatitos, los perritos que tenemos en casa como mascotas. La única diferencia es que ellos viven debajo del mar, se aguantan la respiración cada que bucean, cada que nadan, y aquí vemos el tiempo en promedio que puede aguantarse la respiración. En promedio, en las barritas negras, una persona en comparación de diferentes especies de foca, como estas, o delfines, ballenas, tortugas marinas e incluso pingüinos. Y las barritas grises son la cantidad, el tiempo máximo que se ha registrado que nos podemos aguantar la respiración. Mientras nosotros, los humanos, con muchísimo entrenamiento, con una dieta muy especial, con condiciones bien especiales, podemos aguantarnos la respiración solamente por cinco o seis minutos antes de que nos metamos en problemas. Hay animales como el elefante marino del norte, que se puede aguantar la respiración hasta por dos horas, o el cachalote, que se puede aguantar la respiración por una hora y veinte minutos, una hora y media, sin que les pase nada. Se están aguantando la respiración durante todo este tiempo y sabemos que si no respiramos, no entra oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Cómo sobreviven nuestras células? Y desde quinto de primaria me salió a mí esta pregunta. ¿Por qué ellos sí pueden bucear, aguantarse la respiración y no les pasa nada? ¿Y por qué yo, cuando trato de aguantarme la respiración, trato de bucear, me meto en problemas, tengo enfermedades que podrían meterme en problemas serios? Y entonces empecé a preguntarles a mis maestros, si quiero contestar esta pregunta, ¿qué necesito estudiar? Y la respuesta fue, estudia biología, biología marina. Debo confesarles que soy una persona bien floja y en vez de estudiar biología y luego hacer la especialidad en biología marina, desde el principio quise estudiar biología marina desde nivel licenciatura. Y en aquel entonces el único lugar que daba esta carrera, mi licenciatura, era la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y así que me vine, nací originalmente en el DF y cuando empecé, ya tuve la edad para entrar a la licenciatura, vine a hacer el examen de admisión a la universidad, me aceptaron y me vine a vivir a la paz. Aquí estuve estudiando o empezando a estudiar justo eso, ¿no? ¿Cómo hacen estos animales para poder aguantarse la respiración, bucear debajo del agua y a la disciplina, a la rama de la ciencia que estudia esto, se le llama fisiología. Y eso es justo lo que me empezó a encantar desde el primer día de mi carrera y lo que sigo estudiando ahorita. Aquí en la universidad estuve trabajando cuatro años y medio y afortunadamente mi familia pudo venirse conmigo, mis papás, mis hermanas, también se cambiaron de ciudad y pues aquí estuvimos con este apoyo durante esos cuatro años y medio. Terminé la licenciatura y dije, todavía necesito saber más para poder entender bien por qué estos animales hacen lo que hacen, viven donde viven. Y entonces decidí estudiar una maestría y enfocarme en procesos de zoología, el estudio de los animales específicamente. Para eso tuve la súper suerte de poder irme a estudiar a la Universidad de Colombia Británica en Canadá. Un lugar muy padre, un poquito diferente a La Paz, por supuesto. Ahí estuve cuatro años y medio también estudiando en inglés. Se imaginarán en Canadá casi nadie habla español, entonces todo es absolutamente en inglés. Ahí sí ya mi familia no me pudo acompañar, me fui sin familia, me fui solamente con el dinerito que pude ahorrar durante un año que estuve trabajando y con una herencia, un poquito de herencia que me dejó mi abuelo, que con eso pude pagar la colegiatura los primeros meses que estuve allá y después tuve que ponerme a trabajar al mismo tiempo que estudiaba para poder pagar la colegiatura. Y lo malo, verdaderamente malo para mí, es que en esa parte de Canadá llueve constantemente. Y lo peor del caso es que parece que es el viernes a las cuatro o cinco de la tarde que sales de la escuela y es justo cuando empieza a llover y no deja de llover todo el fin de semana hasta el lunes que tienes que regresar a la escuela. Terminé la maestría y todavía me quedé con ganas de tener más herramientas para poder estudiar más, para poder hacer proyectos de investigación, para poder entender lo que estoy viendo en los resultados de mi trabajo, en mis estudios. Y tenía yo una idea muy particular, bien específica de lo que yo quería trabajar para mi doctorado y el único que me dijo sí, vente para acá, aquí tenemos dinero y tenemos el apoyo para que hagas el proyecto que quieres trabajar fue un investigador que estaba trabajando en ese momento en la Universidad de Alaska en Estados Unidos. Ahí estuve estudiando el doctorado en biología marina. Ahí tuve la súper suerte también de trabajar con fisiología del buceo haciendo un estudio comparando tres especies de focas y lobos marinos que bucean por tiempos y a profundidades muy diferentes. Animales muy, muy interesantes. El proyecto también salió muy padre. En Alaska estuve cinco años que fue el tiempo que me tardé en tomar las clases, hacer mi proyecto de investigación, escribir la tesis y todo lo demás. En Estados Unidos y más en Alaska casi nadie habla español. Igual todo mundo tuvimos que... Todo mi trabajo, todas mis clases eran en inglés. Ahí tampoco... Obviamente mi familia tampoco me pudo acompañar e irme a Estados Unidos, hasta Alaska, pero conocí un montón de gente que se convirtieron en mis amigos y hasta ahorita siguen siendo mi familia. Ahí también me fui sin dinero. Esta universidad no está en el padrón de universidades acreditadas por el CONACYT, así que tampoco tuve beca y tuve que trabajar al mismo tiempo que estaba estudiando y estaba trabajando en un proyecto de investigación. En estos cinco años que estuve en Alaska me pasó una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Mi hija, una de mis hijas. Adopté una gatita que fue mi compañera, mi amiga, mi todo durante estos cinco años y que cuando regresé, cuando terminé, se vino conmigo. En Alaska, lo peor del caso es que en invierno hace frío, hace mucho frío. Para que medio se den una idea de qué tanto frío hace en invierno en Alaska, si han ido al SAM o al COSCO y se meten al refrigerador donde están las verduras que está súper frío, como 15 veces más frío. Por supuesto, la gente que nació ahí no están más o menos acostumbrados, pero de todos modos todo el mundo usa chamarrotas y ropa, un montón de ropa para cubrirse del frío. De las mejores cosas que tengo yo ahí de recuerdos es que la gente con la que estuve trabajando, que fueron mis profesores, empezaron siendo mis profesores, el doctor Castellín y el doctor Elsner, terminaron siendo mis colegas y sobre todo mis amigos y eso es algo que llevo muy de cerca. Una vez que terminé ya mis estudios allá, fue de ok, ya me capacité en el extranjero, vamos a regresar a México a tratar de apoyar de alguna manera la ciencia en mi país y me vine a hacer una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí estuve trabajando dos años con el doctor Rafael Rubio que me abrió las puertas de su laboratorio para empezar a hacer estudios comparativos justamente tratando de empezar a ver cómo las respuestas que estamos viendo en las focas se pudiesen aplicar en humanos. Pero, o sea, si se acuerdan un poquito de geografía, en San Luis Potosí no hay mar y entonces colectar las muestras de los animales marinos en San Luis Potosí es un poquito difícil. Me puse a buscar y conseguí trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste mejor conocido como el SIVNOR aquí en La Paz y estoy aquí de regreso aquí en La Paz desde 1999 trabajando en el SIVNOR. Aquí a lo largo de mi carrera y aún todavía en el SIVNOR he tenido la super suerte de trabajar con los animales que me llevaron desde el primer momento a esa pregunta inicial ¿por qué los mamíferos marinos los animales que viven en el mar pueden aguantarse la respiración y yo no? He tenido la suerte de trabajar con un montón de especies he tenido la suerte de viajar a diferentes lugares tanto por cuestiones de estudio ya les platiqué en Canadá en Alaska pero también para colectar muestras en mi doctorado tuve que ir a Alaska ir a visitar a colegas y trabajar en laboratorios en Brasil por ejemplo en Argentina en Europa también en Estados Unidos ni se diga y en Australia entonces una de las ventajas de estudiar biología marina y trabajar en ciencias es que puedes viajar a todo el mundo y tener colegas prácticamente en todo el mundo también puedes trabajar con especies con animales que son súper interesantes pero también son muy ricos son deliciosos y cuando acabas tus experimentos a lo mejor puedes comértelos algunas de estas especies como los erizos las almejas ya les platicaba yo de los camarones y algunas especies de peces que tienen adaptaciones que están acostumbrados a vivir en el mar y aguantar cuestiones que para nosotros pueden ser cosas patológicas que nos llevan enfermedades y también he tenido la suerte de trabajar con animales con los que jamás hubiera yo pensado trabajar jamás se me había ocurrido poder tomar muestras de pingüinos jamás se me hubiera ocurrido trabajar con tortugas marinas mucho menos tiburones y muchísimo menos siendo biólogo marino comparar todos estos animales con animalitos como cerdos como gatos perros otra vez como los humanos pero si el estudiar biología marina te da suficientes herramientas como para poder empezar a estudiar este tipo de organismos y comparar qué es lo que pasa en los diferentes ambientes con las diferentes dietas puedes estudiar cosas desde nivel celular que es lo que estamos enfocados ahorita en el laboratorio y a partir de esto que estamos viendo en las células poder entender qué es lo que que pasa en los animales completos en su vida diaria cómo estos pueden bucear cómo algunos necesitan un entrenamiento casi casi a lo largo de la vida para poder bucear y además todo esto también te enseña o te da las suficientes herramientas para entender todo lo que está pasando a nivel ecosistema todo lo que está pasando a nivel del planeta y todo esto te ayuda a regresar a los niveles más básicos y entender desde una molécula por qué unos animales viven en profundidades en el océano o en las playas o incluso en los desiertos y bueno a lo mejor ya se dieron cuenta que soy bien bien ñoña pero a pesar de que soy bien ñoña no todo es trabajo me encanta trabajar en el laboratorio me encanta estar con mis estudiantes pero también tengo un montón de hobbies también trato de dedicarle un poquito de tiempo a jugarle a hacer algo de postura hacer algo de tejido hacer algo de comida que me encanta cocinar postres recientemente aprendí que me encanta andar en bicicleta y de repente cuando se puede agarro la bicicleta y me voy a pasear por las carreteras aquí cerca y también tengo la suerte de participar en un grupo en una asociación civil que se dedica a ayudar a gatos de la calle y con todo esto me entretengo súper bien me distraigo un poquito de los proyectos de investigación y lo más importante es que ya se habrán dado cuenta que desde el primer día he tenido el apoyo de mi familia mis papás que tuvieron la ocurrencia de venirse a vivir a la paz conmigo desde el primer día mis hermanas que no se han quejado mucho de que se vinieron a vivir a la paz que siempre me han apoyado recientemente en los últimos veinticinco años mis sobrinos también han sido una fuente muy importante de apoyo y de inspiración mi pareja por supuesto también que me apoya y me deja trabajar en todo lo que quiero y mis hijas mis gatitas mi gorda recién fallecida que me han apoyado también y me han divertido a lo largo de todos estos años y regresamos a sigo trabajando en la pregunta inicial ¿por qué estos animales pueden hacer lo que hacen y yo no? y ahora empezamos a trabajar con cuestiones de hipoxia y de falta de sangre de isquemia en estos animales comparando con otros animales y ahora estamos trabajando también en otras cosas como contaminación como salud ambiental incluso salud integral lo que decíamos hace ratito como la salud de una célula tiene todo que ver con la salud del animal con la salud de los ecosistemas hemos empezado a entender también que la salud de los animales está directamente ligada a la salud de las plantas a la salud de los ecosistemas y por supuesto a la salud de los humanos y si se han dado cuenta si han prestado un poquito de atención a lo largo de la plática les he estado tratando de poner algunas de las claves que creo que son importantes para lograr el éxito no nada más en biología marina sino en tu vida en general una es que tengas un objetivo que tengas una meta bien claramente definida que no te salgas de ahí y que sea algo que a ti te encanta que te gusta que te saca de la cama todas las mañanas la siguiente la siguiente clave es que aprendas que te eduques que vayas a la escuela a adquirir las herramientas que necesitas para cumplir esa meta que te propusiste estar consciente que todo tiene un precio que nada es gratis en esta vida que a veces vas a estar como yo me fui a Canadá a Estados Unidos sola por ejemplo y tienes que aprender a sobrevivir a estar a estar solito a hacerte tu comida a tener tu propia cama a ir a la escuela a hacer las tareas en que esté mamá atrás de ti cuando ya hiciste la tarea no se olvide que tienes que entregar la tarea mañana pero al mismo tiempo esta red de apoyo justamente el tener a tu familia al tener amigos que te puedan ayudar que te puedan apoyar que te puedan dar un consejo cuando lo necesitas es muy importante y finalmente el que tengas una fuente de descanso de tu cabeza descanso de tus emociones algo que te guste hacer leer cocinar hacer ejercicio ser voluntario en alguna fundación de ayuda a quienes lo necesiten todo eso te puede ayudar a llevar a llevarte al éxito a la felicidad en lo que estás haciendo y creo que eso es todo lo que tengo por compartirles por hoy muchísimas gracias otra vez por la invitación y sobre todo por su paciencia por escucharme si tienen alguna pregunta con todo gusto trataré de contestarles doctora es un placer tenerla aquí con nosotros después de tantos intentos por fin pudimos agendar su plática y la verdad que muy interesante muy interesante todo lo que ha lo que ha pasado y tenemos una pregunta que nos dejan en la red social dice a lo largo de su preparación académica ¿qué retos presentó? pues mira que si ha habido varios retos este de de todo tipo como les comentaba desde retos personales de cambiarte de ciudad venir a un lugar en donde no conoces a nadie el el idioma el reto del idioma cuando estuve estudiando y trabajando en Canadá y en Estados Unidos en otras estar en otras ciudades en otros países la comida el tipo de comida el clima todo eso son retos pero y por supuesto el reto económico también es muy muy importante yo me fui a estudiar yo creo por loca porque no tenía yo la seguridad de poder pagar más allá de los primeros meses de colegiatura pero afortunadamente tuve la oportunidad de poder trabajar al mismo tiempo mientras estaba estudiando y este pues todo esto es más que nada para que ustedes la gente joven esté consciente ¿no? de que si quieres conseguir algo tienes que luchar por ello y tienes que estar consciente que que no va a llegar nadie y te va a decir toma está tu título de biólogo marino ya ponte a jugar con las focas ve a la playa y ponte a jugar con las focas ¿no? si se encuentra uno con retos pero todo es ahora sí que como dicen por ahí ¿no? querer es poder y si le echas ganas puedes salir adelante ¿Al momento de irse a estudiar al extranjero ¿tuvo alguna inseguridad y cómo superó? ¿Algo en específico? Pues mira que en realidad creo que cuando cuando tomé la decisión de irme tenía yo tantas ganas de estudiar tantas ganas de aprender cosas nuevas cosas diferentes y y el el haber el haber estado ahora sí que la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado conocer a la gente adecuada que me abrió las puertas de su laboratorio de la escuela que me dejaron que me dejaron jugar un ratito con ellos en realidad yo nunca tuve ninguna duda más bien fue así como que si me quiero ir y con muchísimas muchísimas ganas más ganas que dudas o incertidumbres que ya estando allá y ya que despiertas en una cama diferente en una casa completamente diferente que no conoces a nadie y no sabes ni dónde ir a comprar la leche los huevitos para hacerte el desayuno y ya te cae el 20 de ups qué hice pero si estás haciendo lo que te gusta aunque no sepas a dónde ir al desayuno y no conozcas a nadie a quien preguntarle qué camión tomo para llegar a la escuela superas esos retos lo más rápido posible y de la mejor manera considerando todas estas dificultades de las que nos habla en algún momento pensó en abandonar sus metas que dijera ya no puedo esta respuesta va enfocada a la gente un poco más grandecita los que ya están a punto de terminar la licenciatura o ya terminaron la licenciatura y están pensando a lo mejor en entrar a un posgrado a mí en lo personal mi carrera me encanta y lo que me pasó fue que después de tantos años de estudiar un poquito en la maestría pero muchísimo ya al final del doctorado dices ya son cuantos años de estar sentada en las aulas en un escritorio siendo el estudiante y todo mundo te ve como estudiante y tú ya tienes veintimuchos treinta y pocos treinta y pocos años y dices ya soy un adulto alguien tráteme como si yo fuera un adulto no como como un un chiquito apenas un un estudiante y eso sí de alguna manera a mí me llegó a cansar y creo que lo que he visto con mis estudiantes de maestría y de doctorado es justo eso si hay un desgaste de por el tiempo y la intensidad del estudio lo que le tienes que dedicar a un a un posgrado a un proyecto de investigación tarde o temprano llega un momento en el que dices no quiero ver una muestra más no quiero tomar una clase más ya no quiero ningún examen pero otra vez si lo que estás haciendo te gusta ese momento llega más tarde y lo puedes superar más rápido perfecto por último qué motivo qué mensaje perdón motivacional le puede dar a los jóvenes para alcanzar sus metas pues creo que creo que puede ser un mensaje en varias partes el primero asegúrense que sus metas son justo cosas que a ustedes les van a hacer los van a hacer felices que son cosas que les gustan que son cosas para lo que son buenos que estén conscientes que que otra vez no que nada es gratis que tienen que trabajar que aunque te gusten las cosas te vas a encontrar retos te vas a encontrar con alguna que otra dificultad en el camino pero que si le echas ganas y aprendes y estudias y buscas las herramientas adecuadas a lo mejor a veces tú no tienes las herramientas que se necesitan por ejemplo yo trabajo mucho con gente que son expertos en estadísticas porque a mí las estadísticas como que no se me dan muy bien pero hacer esas alianzas estratégicas buscar ese apoyo con gente que tiene las herramientas el conocimiento las el equipo perdón las muestras incluso a veces que te pueden que te pueden ayudar a que tu trabajo salga de la mejor manera posible excelente pues por mi parte sería todo doctora muchísimas gracias le cedo la palabra la doctora y gracias isabel tania querida muchas gracias por abrirnos las puertas a tu intimidad a tu vida a tus dificultades a tus amores a tus pasiones la verdad es que es admirable porque las dificultades que presentaste el irte lejos con los climas con 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 todo diferente pero además de todo el doctorado la maestría son retos dificilísimos pero además de todo sin recursos sin una beca y tener que trabajar o sea no eras estudiante de tiempo completo entonces tenías que es quitar las horas del día para que te rindieran y cumplir y conociéndote como te conozco cumplías cabalmente yo te felicito y crece más mi admiración hacia ti y y déjenme compartirles que Tania es una de las personas que originó el programa de acercamiento de la ciencia a la educación el PAS es un programa muy exitoso del CIRNOR y ella es una excelente divulgadora y como directora de tesis igual es muy exitosa tiene muchísimos estudiantes y por eso ha recibido varias veces este un premio en el CIRNOR por ser de las personas más productivas en alumnos y y que los atiende y que los hace crecer hace parecer fácil los logros pero es mucho el esfuerzo y la dedicación pues muchas gracias Tania nuevamente por estar aquí con nosotros y tenemos el reconocimiento que el gobierno de Baja California Sur la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología el COSID en colaboración con el programa de acercamiento de la Ciencia de Educación El PASE le otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Tania Centeno Sabín por su participación dentro del programa Mujeres a la Ciencia como parte de las jornadas de pláticas científicas muchas gracias doctora Tania aplausos de corazón a esta presentación y a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde les damos las gracias les recordamos que este espacio se abre cada miércoles para escuchar la vida de diferentes mujeres exitosas y en el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología le tenemos muchas actividades por ejemplo martes y jueves en sus marcas listo ciencia con pláticas de 15 minutitos de temas específicos y también conversatorios estén al pendiente de nuestras convocatorias de nuestras actividades les agradecemos mucho el foro estatal del agua este foro va a estar buenísimo 27 28 y 29 de octubre el agua es el problema en Baja California Sur entonces vamos a tener este foro para hacer discusiones resultados de avances de investigaciones y ver hacia dónde tenemos que caminar de la mano las instituciones y los tomadores de decisiones para resolver esta problemática si todavía hay tiempo de registrar sus trabajos si es que ustedes tienen algún trabajo pues se cierra el viernes a las 12 del día y si no los invitamos a que se conecten el día de las pláticas para que escuchen de mano de los expertos de voz de los expertos los avances que tenemos les agradecemos mucho el favor de su atención y hasta la próxima y hasta la próxima